hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy les voy a enseñar un programa que yo llevo usando pues igual hace más de 10 años que nos sirve tanto para apagar reiniciar suspender cerrar sesión o hibernar pero de una forma programada y es muy sencillo y simplemente es abrirlo marcar el tiempo que queda al que queremos que se apague el ordenador o que se reinicio cualquiera de las otras opciones y ya estaría bien me voy a ir a me voy a ir a internet y lo que voy a hacer es descargar ese programa vamos a internet vamos a ir a esta dirección que yo como siempre se la dejo en la descripción del vídeo bien según le he dado ya me lo ha descargado aquí y lo voy a abrir entonces esto simplemente pues lo podemos sacar vamos a extraerlo todo aquí al escritorio o a una nueva carpeta hacer aquí una carpeta y le voy a decir que me los traiga ahí en esa nueva carpeta bien ahí lo tengo ya y me vengo directamente aquí le voy a decir ejecutar y ya podría empezar por si acaso lo vamos a ejecutar como administrador botón derecho ejecutar como administrador y es tan simple como bueno se me queda aquí abajo lo abro decir vamos a ver quiero que se me apague el ordenador por ejemplo aquí tengo horas minutos y segundos pues dentro de 30 minutos yo lo pongo ahí le digo start y eso ya estaría no hay que tocar nada más y no tendría nada más lo echamos en un sitio que no nos moleste por aquí por aquí lo que sea y estaría que queremos cualquiera de las otras opciones pues simplemente venir y ya ven que están todas reiniciar hibernar suspender cerrar sesión todas muy facilito el programa gratuito y muy útil muy bien pues hasta aquí el tutorial de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en la página web de bm informática y la guardia de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana